Novena al Beato Jorge Matulaitis, Renovador de los Padres Marianos de la Inmaculada Concepción Día 5 Ejemplo de humildad, mansedumbre y paciencia La mansedumbre es una virtud que está adornada de bondad, paciencia y comprensión. Es la virtud de los fuertes. El Beato Matulaitis en el ejercicio de la caridad tuvo muchos obstáculos en el ambiente hostil que vivía, pero se dio al bien y a la verdad por amor a la iglesia. Cualquiera puede enojarse, eso es algo muy sencillo, pero en enojarse con la persona adecuada, en el grado exacto, en el momento oportuno, con el propósito justo y en el modo correcto, eso ciertamente no resulta tan sencillo, Aristóteles. Señor Jesús, en este día, por la intercesión del Beato Jorge, queremos recibir una profunda paz en el corazón y evitar toda contienda. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus pieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Tú, que en la diversidad de las lenguas humanas reúnes a los pueblos en la única fe, envía tu Espíritu y todo será creado, y renovarás la faz en la tierra. Oh Dios, que con el don del Espíritu Santo conduces a los creyentes a la plena luz de la verdad, concédenos el gustar en tu Espíritu la verdadera sabiduría y gozar siempre de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Dios nuestro, de quien fluyen todas las gracias, te agradezco por el celo y el entusiasmo del Beato Jorge en el cumplimiento de su vocación y por su corazón amoroso hacia ti y todas las personas. A través de su intercesión, te pido la gracia de amar a mi prójimo con un amor desinteresado y valiente, para que nunca me desanime la ingratitud, las adversidades y los sufrimientos, que me olvide del mal y me alegre en el bien. Por tu inmaculada concepción, oh María. Que sea mi cuerpo puro y mi alma santa. Oh bendita Virgen, concédenos de tu Hijo la gracia de amarte más, para tener más confianza en ti y valorar todavía más tu glorioso amparo. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, a ti nos encomendamos, protégenos contra el enemigo y recibenos en la hora de la muerte. Oración para pedir una gracia. Oh Dios, nuestro Padre y Señor, que siempre me cubres con tu providencia y cuidado, recibe mi humilde petición y por medio de la intercesión del Beato Jorge, que tanto sufrió por tu gloria y por el crecimiento de tu reino en la tierra, concédeme la gracia de... En estos momentos, que te pido con total confianza, prometiendo vivir de ahora en más, en mayor fidelidad a tus mandamientos. Amén. A continuación, rezar un Padre nuestro, un Ave María, un Gloria. Amén. Amén. Amén.